Música 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 ¿Pero estás hablando como mono Pome? Yo ser cavernícola Yo vivir cueva Si querés hablar como cavernícola hablás en inglés Música 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 Que forro de mierda Me dolió eso ahí Música Hijo de puta Música Que basura man Que es un malo conmigo Me la replico wey Que es un malo conmigo No mani Que es un malo conmigo Que es un malo conmigo Si, si es una escalera Que? Donde? Gracias Que es una escalera? En la cueva no tenemos escaleras ¿Qué es una escalera? Define escalera Tanto gato, no me define escalera Yo levantar a usted, tranquilo No, no quiero decir nada, si me conoces, capaz que no me conoces Qué dolor de huevo que es este arma con el silenciado Se fue rimpiadaso ese Se fue rimpiadaso Ok, tenemos una droga a mi derecha Un M24 disparando desde los interiores de las casas Al paracer Están corriendo No vayos Vamos a remarcar ¿Me van a buscar? No aparece Estoy rimpiado ¿Queda pipol? En este pueblo no Que yo sepa Obrigado Queda gente dentro de esas casas La concha la borra Gracias Te amamos Va a estar complicado superar este año Si, va a estar complicado Va a estar complicado superar este año Pero No es imposible Puede ser que sea mejor Que el 2018 Puede ser que inventamos viaje a la TwitchCon Última Wow Wow Uy Aumentamos viaje a Europa Me pinta Ay me tengo revisado ¿Que hice? No hice nada Bua cara Bua mano Que me guardia gato Dale amigo No manito Bua cara No manito No 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 llega ni caramba Sorry Sorry mano No 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 What Mío ¡No arrematáis! Mío 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienen que ser muy timeados, ¿verdad? ¡Ay, gatitos! Bueno, quedan tres. Nice. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, cago! ¡Ay, llegabas a manquear! ¡Uy, casi! ¡Genial, Clavi! ¡Como siempre llega, Kevin, al final! ¡Vamos, bro! Va para YouTube, seguro. Todo el que está terminando este video se tiene que suscribir ahora, ¿ok? ¡Chao! ¡Los amo! ¡Bien!